youtuberos acá tenemos un vídeo que se compone de fotografías y tiene una música de fondo y es muy fácil de hacer con camtasia 8 para poner elementos dentro de camtasia pulsamos sobre la pestaña importar medios destacamos todas las imágenes y el audio y damos un clic en abrir y aparecen dentro de la ventana principal ahora destacamos unas imágenes y las arrastramos dentro de la primera línea de tiempo cada imagen aparecerá cinco segundos dentro del vídeo y eso es mucho lo ideal es que una imagen sólo aparezca tres segundos ponemos el cursor en el segundo 3 de la primera imagen y la otra pestaña del cursor la ponemos en el segundo 2 de la segunda imagen pulsamos la tecla suprimir y las dos imágenes ahora tienen una duración de sólo tres segundos ahora voy repitiendo en dejar que todas las imágenes aparezcan sólo tres segundos en el vídeo esta parte la hemos adelantado en dejar todas las imágenes a sólo tres segundos hemos agregado las otras imágenes y también las hemos dejado a sólo tres segundos y no hemos quitado nada importante del tutorial ya aquí es más de lo mismo para que el paso de una imagen a la otra imagen no se vea tan brusco en Camtasia existen transiciones que dan más elegancia al paso de una imagen a la otra imagen así como lo está viendo aquí para el ejemplo pulsamos sobre esta transición y la ponemos entre la primera y la segunda imagen y así vamos poniendo transiciones entre las imágenes que se ponen en amarillo para recibir las transiciones ahora echamos a andar el vídeo y vemos cómo van apareciendo las transiciones al pasar de una imagen a la otra imagen esta parte de ir poniendo las transiciones entre las imágenes la hemos adelantado ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial después de poner todas las transiciones entre las imágenes este tema musical lo ponemos sobre la segunda línea de tiempo el cursor lo ponemos al inicio pulsamos sobre la pestaña formas damos un clic sobre esta flecha y pulsamos sobre la pestaña tec y en esta ventana escribimos río de la miel algeciras cadiz fotos destacamos el texto y desde la paleta de colores elegimos un celeste desde estos puntos de recorte expandimos la ventana que mantiene el texto a cualquier destacando el texto podemos modificar el tamaño y elegimos 72 para este ejemplo ahora echamos a andar y podemos ver un vídeo de fotografías con efectos agradables y además para guardar el vídeo damos un clic sobre producir y compartir nuevamente producir y compartir en esta ventana dejamos mp4 que es lo ideal y pulsamos en siguiente en la pestaña nombre ponemos mi primer vídeo editado desde esta pestaña he configurado cantasia para que el vídeo terminado se guarde y aparezca en el escritorio y damos un clic en finalizar después de un clic en finalizar después de un clic en finalizar después de un par de minutos el vídeo editado aparecerá en esta carpeta e inmediatamente el vídeo se mostrará en la pantalla de su ordenador como usted puede ver es muy fácil es muy fácil o más si usted sigue paso a paso este tutorial pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo poner un vídeo negativo y este link para aprender cómo poner un marco de cine al inicio de tus vídeos y este link para aprender cómo reducir los vídeos sin que pierdan calidad con free my video converter y este link para aprender cómo se hace para cortar una parte no deseada de un vídeo casero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!